El Ministerio de Medio Ambiente informó que el oleaje más rápido y alto arribó a la costa de El Salvador el sábado 2 y se mantendrá hasta el jueves 7 de septiembre. El muelle del Puerto de la Libertad y la comunidad Laostra en la playa Conchalío ya se vieron afectados por el incremento del oleaje en las costas salvadoreñas. Alrededor de las 5.30 de la tarde del sábado, el agua comenzó a inundar las casas del pasaje 6 de la comunidad Laostra, donde cuatro familias fueron afectadas. Además, 24 locales de negocios resultaron con pérdidas materiales. En el muelle del Puerto de la Libertad, personal del MOP realizó labores de limpieza y remoción de escombros. El Ministerio de Agricultura aseguró que realizará un registro de los daños para apoyar a los pescadores artesanales. Con imágenes de Julio Umaña y Clarisa Ramos, este es un informe para LaPrensaGrafica.com.